el tema del día de hoy, diez acciones para evitar adicciones en tus hijos. Y bueno, ¿cuáles son las sugerencias que aquí te damos para evitar las adicciones? Ya sabes que siempre tenemos preparado para ti un mapa mental para que pues tengas una idea más clara del tema y bueno, ese mapa mental lo compartimos con mucho gusto contigo. Oye, ¿en verdad quieres ayudarles a tus hijos a que no tengan adicciones? ¿Cuáles serían las acciones así concretas que tendríamos que realizar, amigos opcionautas? Pues mira, una acción concreta que podríamos realizar es esta. Construye una familia funcional. ¿Sabías tú que cuando la familia es funcional, es más difícil que haya adicciones? Bueno, pues esta es una labor que tenemos que realizar. Construye una familia funcional y bueno, ¿qué quiere, cómo, cuáles son las características básicas de una familia funcional? Mira, una familia funcional es aquella en donde está papá y mamá. También una familia funcional es aquella en donde hay mucho amor, en donde hay cero violencia, y en donde hay mucha comunicación eficaz. Estas serían las características de una familia funcional. Yo te aseguro que con este precepto, con este punto, construyendo una familia funcional, pues es una de las mejores medidas que tú puedes tomar para evitar que tus hijos caigan en adicciones. Realmente, pues mira, yo soy padre de familia y a mí también me inquieta mucho la proliferación que hay de personas que consumen alcohol, de personas que consumen drogas, bueno, este, personas que fuman en el mejor de los casos, ¿no? Pero esto ha proliferado tanto que, pues, hay que hacer algo. Y bueno, acuérdate que yo estoy totalmente a favor de que se ataque la producción de drogas. Yo creo que sí es bueno. Yo, muchos critican a Calderón, no, es que empezó la guerra, pero pues es que tampoco nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Yo creo que fue una medida, pues, adecuada. Claro que esto ha costado vidas, pero probablemente también sea porque no se han tomado las medidas adecuadas. Yo, en lo personal, sí estoy a favor de la pena de muerte. No dicen que para cuestiones extraordinarias, pues, medidas extraordinarias. Hay países en donde, bueno, mira, traficas con drogas, traes drogas, este, eso equivale a pena de muerte. Y ya sé lo que van a decir, no, pero es que se pueden morir personas inocentes. Bueno, pero ya, de todas maneras, ahora, hoy, ya, ya se están muriendo personas inocentes. Entonces, creo, creo que sí es necesario tomar medidas drásticas, medidas urgentes. Y bueno, pero además de atacar la producción de drogas, pues, también sería conveniente ver por qué hay tantas personas proclives a utilizarlas. Yo soy de esta idea, mira, hay producción porque hay consumo. No ataques la producción o ataca la producción, pero también ataca el consumo, también evita el consumo. Entonces, bueno, ¿cómo se evita el consumo de drogas? Pues, a través de una familia funcional. Yo creo que ese es el mejor seguro que hay para evitar que nuestros hijos caigan en adicciones. El punto número dos, amigos opcionautas, mira, una familia con papá y mamá. O sea, la naturaleza es sabia, la procreación se da entre hombre y mujer, pues, se requiere una pareja en donde haya papá y en donde haya mamá. Pero ¿sabes qué? Se necesita que haya papá y mamá emocionalmente sanos. Se necesita que haya papá y mamá con proyecto de vida. Se necesita aquí que haya dos personas sanas, completas, felices, realizadas. Si no logramos que existan estas dos personas sanas, felices, realizadas, pues, lo único que les vamos a estar transmitiendo a nuestros hijos son carencias, deficiencias. Y aquí, bueno, yo sí hago, pues, un énfasis muy importante en el factor que desempeña el desarrollo humano como un factor decisivo en la toma de conciencia. Yo creo que el meternos al desarrollo humano, el estudiar desarrollo humano, por lo menos una vez en nuestra vida, yo creo que el desarrollo humano debería de ser una materia obligada para todos, para todos. ¿Por qué? Porque, pues, es la ciencia de la felicidad. Si para evitar que nuestros hijos caigan en adicciones necesitamos familias funcionales, felices, y si esas familias están formadas inicialmente por papá y mamá, bueno, pues, el papá y mamá yo creo que deben de acercarse al desarrollo humano. Ese es mi punto de vista y por eso lo he dicho desde hace muchos años, el desarrollo humano es la ciencia del siglo XXI. El que quiera tener éxito, el que quiera ser feliz, se tiene que acercar al desarrollo humano. Ahora, ¿qué otras medidas podríamos tomar, amigos opcionautas, para evitar que nuestros hijos cayeran en adicciones? Pues mira, algo que podríamos hacer es erradicar alcohol de nuestras vidas. Nada que el fin de semana el papá se toma una cervecita y ándale y vamos a brindar y vamos a sacar la botella y el día del papá le regalamos una botella al papá. Nada de eso. Hay que erradicar el alcohol de nuestras vidas, de la casa. Saca todo el alcohol. Ni siquiera una cerveza, tampoco tabaco y, bueno, pues, mucho menos drogas. Mira, muchos podrán decir, ay, Carlos, no seas exagerado, una cervecita, hombre. Ay, para el calor y mira para el partido de fútbol. ¿Sabes qué pasa? Eh, ya sabes, yo tengo un niño chiquito. Bueno, tengo cuatro, pero el más chiquito tiene cuatro años. Va a cumplir cinco. Y fíjate que a él le gusta mucho, como a todos los niños, los juguetes. Entonces, fíjate que vamos a alguna tienda, etcétera, y ya desde el camino me va diciendo, papá, vamos a ir a la juguetería, nada más a ver. Bueno, ok, hijo, nada más vamos a ir a ver. Pero entonces empieza, oye, pero, ¿me compras un juguete chiquito? Bueno, ándale, te compro el juguete chiquito. Y luego, bueno, pero puede ser uno medianito. Entonces, fíjate que el chiste es que le digas, sí, sí, vamos a ir a la juguetería. Es un poco como decir, bueno, ándale, aunque sea una cervecita. Es exactamente lo mismo. Si no sabemos establecer límites, pues después vienen las consecuencias lamentables. Entonces, mira, de veras, una sugerencia que yo te doy, hay que erradicar el alcohol de nuestras vidas, de nuestra casa, saca todo el alcohol, y deberíamos de tener una tolerancia cero para el cigarro, tolerancia cero para el alcohol, y desde luego también tolerancia cero para las drogas. Ay, pero ni siquiera una cervecita, Carlos, para el calor, ni siquiera una cervecita, mucho menos tabaco. Mira, he visto, porque lo he visto, papás que les dan la probadita de cerveza a los hijos, así como si fuera una gracia. Créeme que no es gracioso, esto debería de ser hasta un delito. La verdad de las cosas es algo que no se debe de hacer. El otro punto que te sugiero para evitar que tus hijos caigan en adicciones, pues mira, hablar con los hijos del daño que provocan las adicciones. Aquí no hay otra más que hablar, 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 hablar. Hay muchos videos que puedes ver en internet de los efectos que producen las drogas. Bueno, en YouTube también hay mucha información, pues hay que poner esa información. Yo recuerdo que había a la venta, y a lo mejor todavía se pueden conseguir, algunos documentales muy buenos sobre adicciones, sobre evitar drogas, el daño que producen las drogas en mix-up. De hecho, ahí en CDT tenemos algunos de esos videos, no a la venta, los utilizamos como material de trabajo para algunas actividades que ahí realizamos. Pero, ¿qué hay que hacer? Hablar con los hijos del daño que provocan las drogas. No hay otra cosa más que hablar, 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 hablar. Precisamente, bueno, ese mismo niño que te digo que tiene cuatro años, aquí en mi estudio luego viene y le gusta agarrar mis cosas. Entonces, en una ocasión, estaba agarrando pilas que yo tengo pues aquí para mi uso. Esas pilas, este, tipo tableta o tipo botón, y las empezó a jugar inmediatamente se las quité. Pues fíjate que busqué en YouTube un video de lo que provocan estas pilas y le puse el video. Bueno, pues yo creo que eso contribuyó mucho porque inmediatamente dejó la pila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con los hijos del daño que provocan las adicciones. Pero hazlo sin sermones. Fíjate que muchos papás hablan, platican, pero como si estuvieran regañando. Bueno, no lo hagas así en forma de sermón. Simplemente platica, habla con los hijos del daño que provocan las adicciones. Y esto, pues debe ser desde pequeños. ¿Cómo evitar que tus hijos desarrollen adicciones? Pues mira, y lo estoy comentando precisamente ahora, que inicia formalmente un periodo vacacional. Hoy, hoy inicia el periodo vacacional, fíjate nada más. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Hay que realizar actividades extraescolares recreativas. Mira, hay que enseñarles a los hijos cómo desarrollar un hobby, cómo practicar algún deporte. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Mira, arte, música, pintura, danza, lectura, tantas y tantas actividades. ¿Sabes de qué se trata? Mira, se trata de que no tengan ocio. El ocio, los dichos son ciertos, el ocio es la madre o el padre, como le quieras llamar, de todos los vicios. Entonces, ¿cómo hacer para que los chavos no tengan adicciones? Pues hay que buscarles actividades extraescolares. Que el fútbol, que la danza, que el concurso de no sé qué, que la computación, que los patines, que el dibujo. Hay tantas cosas. Hay que llenarles su vida con actividades, desde luego, que les gusten, actividades que les parezcan agradables. ¿Y sabes por qué es bueno que practiquen actividades extraescolares? Por una razón. Porque esto les va a ayudar a construir un proyecto de vida. Es como decir, a ver, hijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ya la tienes. ¿Qué te gusta? ¿Qué vamos a fomentar? ¿Te gusta la música? Pues órale, ahí está la música. ¿Te gusta la pintura? Pues órale, a practicar pintura. ¿Te gusta el karate? Pues métete a karate. Todas estas actividades, ¿a qué les van a ayudar? a encontrar su camino, a encontrar cuál es su misión, qué es lo que les gusta hacer. Entonces, ayúdales a construir un proyecto de vida. Para eso sirven las actividades extraescolares. En la vida, bueno, pues no todo es trabajo. En la vida también tiene que haber diversión, pero esa diversión también nos puede ayudar a ser mejores personas. ¿Quieres en verdad evitar que tus hijos desarrollen adicciones? Mira, aquí hay una clave importante. Hay que estar presentes física y emocionalmente. ¿Quieres evitar que tus hijos desarrollen adicciones? Hay que estar presentes física y emocionalmente con ellos. Mira, este, que tus hijos, una cosa muy importante, que tus hijos sepan que pueden contar contigo. Escúchalos. Hay que escuchar a los hijos, hay que conocerlos, hay que conocer sus amistades. Yo te pregunto, ¿tú conoces a sus amistades? Yo te pregunto, ¿te das un tiempo al día, a la semana, al mes, para escuchar a tus hijos? Para, a ver, ven, 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 hijo, ¿qué te preocupa? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Pero no para sermonear, no para regañar, sino verdaderamente para convivir. La convivencia familiar es el mejor blindaje para evitar que tus hijos desarrollen algún tipo de adicción. Ser padres física y emocionalmente presentes. También, amigos, opcionautas, bueno, desarrollar, y sería el punto número ocho, desarrollar una disciplina amorosa. Carlos, ¿cómo es una disciplina amorosa? Mira, los niños hacen muchas travesuras, y cuando son chiquitos, pues hacen travesuras de chiquitos, y cuando son grandes, pues hacen travesuras de grandes. Pero creo que bajo cualquier circunstancia, algo sensacional, como lo dije al principio, mucho amor, mucho amor, cero violencia, pero eso sí, es el establecimiento adecuado de límites. Practicar lo que yo llamo una disciplina amorosa. A veces hay que ser firme con los hijos, desde luego, pero hay que practicar esta disciplina amorosa. Tus hijos no son tus enemigos, y tus hijos entienden, y van a entender más por la buena, que por la mala, y a través de la violencia. Y quiero hacer un paréntesis muy breve, amigos opcionautas, para recordarles que en Antonio Rodríguez, número 36, estamos dando consultas de biomagnetismo toda la semana, de nueve a dos de la tarde. Bueno, es algo sensacional, para ayudar a mejorar tu estado de salud. Mira, el biomagnetismo sirve para tantas cosas. Quistes, miomas, tumores, migrañas, dolores de cabeza, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Bueno, es una cosa sensacional. Por favor, pruébalo. Es la tecnología desarrollada por el doctor Isaac Goiz Durán. Saca una cita al 90 15 87 28. Ahí es donde te van a atender. 90 15 87 28. Antonio Rodríguez, número 36, de nueve a dos de la tarde. Estamos entre el Metro Nativitas y el Metro Portales. Y a partir del próximo lunes 31 de julio, vamos a tener un nuevo consultorio en Calzada del Hueso 921, local 61, en la Plaza Esmeralda. Pero vamos a estar muy contentos, este, vamos a tener una pequeña librería y, bueno, vamos a tener un punto adicional para que las personas puedan tomar consulta de biomagnetismo en la tarde. Vamos a estar todo el día. Yo personalmente voy a dar las consultas en la tarde. ¿Quién quiere ir en la mañana a ese mismo lugar? Bueno, va a haber ahí personal capacitado que te va a poder atender también en las mañanas. Pero entonces, mira, marca 90 15 87 28. Saca tu cita. Mira, te vienes por todo, cafetales. Derecho, 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 cuando llegues a Calzada del Hueso, ahí hay que dar vuelta a la derecha y estamos como a dos cuadras de cafetales o lo que es el eje tres oriente. Entonces, continuando con el tema, cómo hacer, cómo evitar que nuestros hijos desarrollen adicciones. Hay una forma, hay un método. Sí, ese método se llama disciplina amorosa, mucho amor, cero violencia y establecimiento de límites. Ahí, ahí está la clave. Y bueno, el punto número nueve, el tip número nueve para evitar que tus hijos desarrollen adicciones. Hay que procurar la convivencia. Mira, comer juntos, por ejemplo. Yo sé que las circunstancias a veces no lo permiten, pero tú haz algo para que puedas comer con tus hijos. Ir por ellos a la escuela. Bueno, hasta cierta edad, pero mientras más puedas, todavía la prepa, ve por tus hijos a la escuela. Sí te es posible. Fíjate que es la etapa más vulnerable de los chavos. Pues hay que comer juntos, hay que organizar actividades y acuérdate, la soledad es un terreno fértil para desarrollar adicciones. ¿Por qué? Porque la soledad nos lleva al ocio y como te dije hace un momento, el ocio es la madre o el padre de todos los vicios. Quiero decir algo que a lo mejor les va a molestar algunas personas. Pero mira, te quiero decir esto. ¿Sabes desde cuándo empezó a haber problemas? ¿Te acuerdas qué bonito era México antes? ¿Te acuerdas que podíamos salir a jugar a la calle y a las trais y este burro brincado y burro pateado? Ya ni me acuerdo de los nombres y el trompo y el yoyo y jugar carreterita. Bueno, tantas cosas que podíamos hacer y lo hacíamos con seguridad. Pero ¿sabes cuándo las cosas empezaron a cambiar? Cuando las madres se salieron a trabajar. Y mira, finalmente pues todos los problemas se reducen a dinero. No con esto, no con esto estoy diciendo que las mujeres no deban de realizarse. No estoy diciendo que las mujeres no deban de realizarse, sino simplemente te estoy diciendo a partir de cuándo empezó esta descomposición social. Empezó a partir de que la mujer se vio obligada por cuestiones económicas a salir a trabajar. Ahí empezaron los problemas. Si ahí empezaron los problemas, pues a lo mejor podríamos hacer algo importante. Comer juntos, organizar actividades. Acuérdate que el terreno fértil para desarrollar adicciones es la soledad. Y finalmente, amigos opcionautas, mira el punto número 10. No me canso de decirlo. Contribuir con los hijos a fortalecer su autoestima. No hay una panacea, pero mira, si hubiera algo parecido a una panacea, pues sería la autoestima. La autoestima nos da dos mensajes básicos. Hijo, tú vales. Hijo, tú puedes. Ahí está. Y sabes cómo les vamos a ayudar a desarrollar esa sensación de valía y esa sensación de capacidad, de poder, pues lo vamos a hacer únicamente a través de el amor incondicional. ¿Se pueden prevenir las adicciones? Sí, sí se pueden prevenir las adicciones. Hay un método, sí, amigos opcionautas, hay un método construyendo familias funcionales y acercarnos cada vez más al desarrollo humano, que es la ciencia del siglo veintiuno. A todos, a todos, mira, desde aquí a todos mis amigos opcionautas, yo les mando pura buena vibra, les mando mis mejores deseos para que hoy sea un día extraordinario, para que tengan salud, para que tengan prosperidad, para que tengan abundancia, para que su vida esté libre de obstáculos, su camino libre de obstáculos, que Dios ilumine siempre su camino y que todos sus deseos se conviertan en realidad. Para ti, para todos tus seres queridos, mira, te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, deseándote lo mejor, pero lo mejor de la vida. ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma, yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos. Gracias. 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 Gracias.